¡Puede la pierna, coño! ¡Puede la pierna! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 11, última. Bien, vamos. ¿Para, para? Está bien, está bien. ¿Vas a hacer contra 12 o contra 12? En la primera parte no te limites, en la primera parte la haces, sufres más o menos pero la haces un buen tiempo, la cuestión es que... En el antebrazo soy peor que el otro día, mucho peor. También ha sido más rápido en la primera parte, en la segunda era he hecho propio en esta, ¿no? No, era otra vez. Has hecho casi lo mismo pero esos diez segundos también los has ganado al inicio, porque en la primera parte es la más rápida. Fíjate que en la segunda parte el problema es que el funcionario de los mitantes se nos va más largos y mejorar esto es el fin. No hay ni estrategia ni hostias, aquí vas tú y estás donde llegues. Pero esos diez segundos que hacen en la primera parte te los has mantido en la segunda. ¡Vamos! ¡Vamos!